Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo y por fin el tan esperadísimo tráiler de GTA VI ha sido publicado. Hay que decir que lo más triste es que los de Rockstar se vieron forzados al azar, lo creo, antes de tiempo por el tema de las filtraciones. La verdad es que fastidia un montón, ¿no? Yo mismo a veces cubro filtraciones en mi canal principal sobre Pokémon, porque al final todo el mundo lo hace y si tú estás creando contenido te quedas atrás, por lo cual una vez que una cosa se filtra es imposible evitar que se convierta en una bola de nieve y todo se acabe filtrando, ¿no? Y además, bueno, con GTA VI ha habido de todo. Ha habido filtraciones de momentos muy tempranos del desarrollo, porque ya había imágenes desde hace mucho tiempo, se filtró la protagonista hace un montón de tiempo, en fin. Es una pena, ¿no? Pero son cosas que pasan. Pero más allá de eso, en este vídeo quiero comentaros algo que se ha comentado mucho después del lanzamiento del tráiler. Ahora lo vamos a ver y también iremos parando en algunos frames para ver algunos detalles. Hay mucha gente, mucha gente, bueno, ya sabéis, lo que puedes leer en Twitter, en foros, etc., diciendo que GTA VI tiene gráficos malos, que es una decepción a nivel visual. Y yo, la verdad es que, una vez más, estoy totalmente en el lado opuesto de todas esas personas que están quejándose y diciendo cosas, ¿no? Porque yo vi el tráiler y lo primero que hice fue ir a mi Discord a comentar con la gente de mi Discord lo que me pareció. Y lo primero que dije es que gráficamente me había sorprendido y que esperaba que eso no fuese un tráiler, un vídeo prerenderizado y que luego la calidad de lo que vimos en el tráiler bajase en el juego final, porque me pareció bastante alto para ser GTA, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, porque vamos a poner un poquito el tráiler de fondo y ahora iremos parando alguna imagen y tal, pero quiero llegar al punto en el que no sé por qué la gente espera de GTA gráficos vanguardistas, por así decirlo, ¿no? Porque yo veo que hay gente que, no sé si es que aman demasiado la franquicia o que no juegan a muchos juegos, que han considerado Grand Theft Auto como una saga pionera o a la vanguardia gráfica en cada uno de sus juegos y para mí es todo lo contrario. Yo no soy un gran fanático de Grand Theft Auto, pero sí que, por ejemplo, Grand Theft Auto San Andreas lo vicié de locos, o sea, le metí muchísimas horas, es un juego que me encanta y es mi GTA favorito. Luego, por ejemplo, GTA V, pues me pasé la historia y luego jugué bastante al online. El 4, por ejemplo, no lo he jugado. El Vice City en su momento también lo jugué bastante. Y bueno, pues más o menos sé cómo han ido los Grand Theft Auto, ¿no? Y yo os puedo decir que Grand Theft Auto San Andreas, por mucho que me encantase el juego, no estaba ni de lejos a la vanguardia del estándar gráfico, o sea, no estaba ni a la altura del estándar gráfico. Estaba por debajo. Gráficamente no era ni siquiera el estándar y mucho menos la vanguardia, es decir, mucho menos la mejor calidad gráfica que había en ese momento, ni de lejos. Sí que es verdad que era un mundo abierto, tal, que no había muchos juegos de ese estilo en esa época y que quizás en esa época era muy difícil crear juegos con cierta calidad gráfica como Grand Theft Auto San Andreas. Pero bueno, la realidad es la que es. Por mucho que luego haya motivos para que el juego gráficamente no sea X, la realidad es que no era nada top, ¿no? Y nos vamos a Grand Theft Auto V y pasa exactamente lo mismo. Y quizás no sea tan exagerado con Grand Theft Auto V, de que probablemente sí que esté a la media, ¿no? Al estándar de su momento, de 2013-2014, pero tampoco estaba a la vanguardia. Es decir, en 2013-2014 tenemos juegos como The Last of Us, como Metal Gear Solid V y como algún juego más que estaban muy por encima del nivel gráfico que ofrecía Grand Theft Auto V. A todos los niveles, a nivel de animaciones, a nivel de modelados faciales, a nivel de modelados en general, a nivel de iluminación... A todos los niveles, esos juegos eran superiores a Grand Theft Auto V. El único juego de Rockstar que tiene un nivel gráfico superior a la media de los juegos de GTA es Red Dead Redemption 2. Ese juego sí que tiene una buena iluminación, tiene, bueno, buenas texturas y tal, se ve un juego bonito, y aún así, por mucho que la gente, para mi gusto, defienda exageradamente los gráficos de Red Dead Redemption 2, para mi gusto, repito, para mi gusto, a nivel de animaciones y a nivel de modelados faciales y modelados de personajes en general, está lejos de estar a la vanguardia también. O sea, sí que es verdad que los entornos y todo se ven muy bonitos, a nivel de iluminación está muy bien, pero, las cosas como son, a mí personalmente, los modelados faciales de Red Dead Redemption 2 y las animaciones de los personajes, por ejemplo, no me parece que está a la altura de juegos, pues como... ¿Qué te voy a decir? Como el propio God of War que compitió contra él en 2018 en los Game Awards, por ejemplo. Y ya sé, Pipero, lo que queráis, pero para mí no está a la altura. O del propio Spider-Man 1, que también salió el mismo año. No está a la altura en ese sentido. Quizás en iluminación y en otras cosas sí. Entonces, con esto quiero decir que creo que históricamente se ha sobreestimado mucho la potencia gráfica de los juegos de Rockstar. Ahora bien, están diciendo que Grand Theft Auto 6 tiene malos gráficos. Y a ver, yo repito, viendo estas imágenes, una vez más dudo que esto sea en tiempo real. Porque lo veo tan fluido, tan bien, las animaciones las veo mejor que nunca para un juego de Rockstar. O sea, lo veo muy bien. De verdad. Ah, o sea, he visto el tráiler unas cuantas veces y me sorprende que esto sea un GTA, la verdad. Que quizás para 2025 vaya a haber juegos que puedan innovar más y que puedan... puede ser. Bueno, se supone que este año 2024 o en 2025, como muy tarde, va a salir Death Stranding 2, que por mucho que a mucha gente el juego no les guste o le parezca un World Key Simulator o lo que queráis, a nivel gráfico, es un juego top. Y Kojima siempre, ese sí que ha estado siempre a la vanguardia de los gráficos de los videojuegos. Entonces, si Death Stranding pone el techo mucho más alto de lo que tenemos actualmente, pues quizás este juego sí que se pueda quedar un poco rezagado a nivel gráfico. Pero es que dudo mucho yo que Death Stranding 2 supere muchísimo al 1. Seguramente mejorarán algunas cosas, pero lo dudo muchísimo. Y este juego está a la altura de Death Stranding 1. O sea, lo que se ve en estas imágenes es muy loco. Sí que quizás, una vez más, las animaciones faciales y demás se quedan un poquito para atrás. Se nota un poquito que en ese sentido Rockstar nunca ha sido de los mejores. Se nota, se ve claramente que hay ciertas cosas que fallan. Pero el resto, ¿veis? Ese tipo de animaciones no son totalmente realistas. Siempre se quedan un poco acartonados. Es que es la marca de Rockstar. O sea, es la marca de Rockstar. Yo nunca he visto un Rockstar especialista en llevar el fotorrealismo al siguiente nivel. No lo he visto así jamás. Pero yo, de verdad, estos gráficos para mí están por encima de lo que esperaba yo de Grand Theft Auto 6. De hecho, yo tengo que reconocer que hype por Grand Theft Auto 6, cero. O sea, soy una persona que admiro lo que hace Rockstar porque es de admirar lo que hace Rockstar. Es decir, no hay nadie en la industria al nivel de Rockstar a la hora de crear mundos abiertos y juegos con tanta complejidad, tantas cosas para ver y para hacer y para disfrutar, historias increíbles, personajes entrañables. Rockstar es única. O sea, esto hay que reconocerlo. Te guste GTA o no. Seas fan de GTA o no. Eso es indiscutible. O sea, Rockstar está en un punto... Lo mismo que, por ejemplo, Blizzard con WoW. Por mucho que Blizzard haga cosas mal, Blizzard con WoW está en un punto en el cual nadie les puede tocar. Nadie. Y en ese sentido, pues eso, Rockstar es uno de esos que está en un punto en que nadie les puede tocar. Pero, más allá de que hagan cosas increíbles y que sean geniales en lo que hacen, pues no son perfectos. Evidentemente, no son perfectos. Y hay cositas que se pueden mejorar. Pero, repito, yo viendo esto, o sea, viendo esto es más de lo que esperaba de GTA 6 a nivel gráfico. No sé, o sea, podemos... Sí que es verdad que parando frames no se nota tanto, ¿no? El tema. O sea, esto en movimiento se aprecia mucho más porque una imagen estática pues puede manipularse más fácil. Pero, a ver, vamos a ponerlo desde el principio que quiero parar algunos frames para ver lo que es el modelado facial, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta imagen con el sol, tal... O sea, esta imagen, el modelado facial de Lucía, creo que se llama La Chica. ¿Qué quieres que os diga? Para mí esto está muy por encima de lo que esperaba. O sea, muy por encima de lo que esperaba. Repito, una imagen estática engaña mucho y quizás coges una imagen estática con algunos filtros de GTA V y pones a que la algo así. Pero bueno, yo que os diga, a mí esto me ha sorprendido un poco, ¿no? Luego, por ejemplo, mira, si os fijáis en las animaciones de esta mujer hablando con la protagonista... Las animaciones, tío. O sea, es un poco lo que le pasa a CD Projekt con The Witcher y con Cyberpunk, por ejemplo. Que no terminas de ver animaciones fluidas que no te hagan salir de esa inmersión, de que estás metido en la historia porque te das cuenta que es un videojuego, que realmente es un videojuego, ¿sabes? Porque estás viendo cosas que no son movimientos normales, son animaciones que no son perfectas. O sea, y eso Rockstar siempre lo ha hecho mal. O mal, entre comillas. Nunca lo ha hecho perfecto, por así decirlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta imagen, tío. Cómo se ve el agua, cómo se ven las plantas. O sea, de verdad, yo no esperaba esto de un GTA VI. De verdad que no. O sea, igual estoy loco, ¿eh? Pero yo no esperaba esto. Aquí cómo se ve todo, tío. Cómo se ve la playa, los cuerpos de la gente. O sea, fíjate el tío este, cómo se ve todo el detalle de la musculación del pavo. O sea, es que es una locura. O sea, no sé. Es que yo no sé qué esperaba la gente, de verdad. Yo, fíjate que, repito, no soy para nada fan de Grand Theft Auto. No lo voy a defender a capa y espada porque sí, porque me gusta. Simplemente es que me parece de locos que la gente esté diciendo que se ve mal, gráficamente. O sea, que igual, repito, igual no es vanguardia total y que rompe el estándar de los videojuegos. Pues igual no. Igual hay juegos como The Last of Us Part II que a nivel modelado sí tal está por encima. O Death Stranding o tal. Pero si tú empiezas a poner juegos por detrás pones muchos, ¿eh? Muchos. Habrá que ver, repito, si luego en 2024 de repente empiezan a salir juegos que rompen el estándar y empiezan a salir con una calidad espectacular. Y claro, esto se queda atrás. Pero yo, permitidme que lo dude. Porque yo creo que más allá de ver juegos que van a superar resoluciones o que van a superar tasas de frames, es decir, que vayamos a tener juegos que se muevan a 4K y que se muevan a 120 FPS, más esperaría eso que una mejora de modelados y de iluminación y cosas así en los próximos juegos del año que viene, la verdad. O sea, no creo que la industria vaya a evolucionar tanto como para que este juego se quede atrás por salir en 2025. Ni de coña. Ni de coña. O sea, y luego, esto sí que es cuestionable que es el tema del rendimiento que ofrece el trailer. El trailer va superfluido. Tiene una pinta brutal. Luego habrá que ver si esta calidad gráfica funciona con buen rendimiento. Porque eso siempre pasa. Cuando ves un trailer y se ve bonito y tiene un rendimiento espectacular, hay que tener en cuenta que han cogido una serie de frames en los que el juego va perfecto y todo se ve de maravilla. Y luego hay que ver si ese rendimiento se puede mantener estable en todo el juego o los desarrolladores, finalmente, cuando salga el juego, van a tener que bajar la calidad gráfica para mantener un rendimiento estable. Eso ya, que es el famoso downgrade que habla mucha gente, ¿no? Al final, no es un downgrade como tal lo que dice muchas veces la gente, sino que los desarrolladores cogen la mejor parte del juego o la que mejor funciona o frames donde funciona el juego bien y te lo ponen. Luego ellos esperan arreglar ese rendimiento que va mal el resto del juego para el lanzamiento. Muchas veces no lo consiguen y para que el juego no vaya todo el rato a 20 FPS o a tirones, etc., pues tienen que meterle un corte a la calidad gráfica para que el juego vaya estable. Eso es el famoso downgrade, ¿no? No sé, tío. Yo es que... No sé. Ya te digo, más allá de las animaciones y más allá de... de algún modelado facial que te puede decepcionar un poco, por ejemplo, a mí este tío, este tío, creo que es lo peor a nivel gráfico del juego, que es el coprotagonista, se supone. Para mí a nivel gráfico es lo que más atrás se queda. O sea, no... ¿Sabes? Lo comparas con la prota, con la tía y está mucho mejor diseñada... El diseño artístico, sin más. O sea, lo que es el diseño estético, ¿vale? O sea, me parece mucho mejor diseñada y que potencia mucho más lo que ofrece el juego, la verdad. O sea, es que la tía está hecha perfecta, la verdad. O sea, un poco más que decir, el modelado de la tía es perfecto. Entonces, bueno, yo simplemente quería... Bueno, ya sabéis cómo es esto, gente, en qué época vivimos, ¿no? Y yo a mí lo único que me jodería es que se esté levantando ya la primera trinchera contra GTA por el simple hecho de que es una mujer protagonista, cuando ni siquiera es la primera mujer protagonista que ha habido en Grand Theft Auto. Ha habido otras anteriormente. Y, pues a ver, desgraciadamente en foros, en Twitter y en muchos sitios he visto muchísimos comentarios de ya estamos, juego walkie, ya la han cagado, GTA también ha caído, bla, bla, bla. GTA también ha caído. GTA también ha caído. Entiendo que hablan de esta cultura woke, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo me pregunto dónde estaba esta gente cuando salió GTA San Andreas. Yo me lo pregunto. Cuando en GTA San Andreas jugabas con una crew negra, todos negros, todos los protas negros y todo lo que veías en pantalla constantemente eran negros. Entonces, GTA ha caído en, GTA se ha convertido en, ya estamos, GTA también, no sé dónde estaban. Yo no sé dónde estaban. Pero es que ya no son los GTA San Andreas, la diversidad que ha habido siempre en los GTAs es muy grande. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Si la gente va a empezar a tirar mierda a Grand Theft Auto 6 porque hay una mujer latina protagonista, por mí, sinceramente, se pueden ir a la mierda. O sea, es que lo digo bien claro. Porque ya es que es insoportable esto. O sea, yo de verdad que una de las cosas que más me ha gustado del tráiler es el rollito Bonnie and Clyde que ofrece esta pareja de rollo de ir juntos por ahí huyendo de la ley y demás. Me ha molado, la verdad. Mucho más que el rollo de los cuatro de GTA V, la verdad. Y es una de las cosas que, como repito, pues me ha dicho, ostras, esto me interesa, esto me apetece verlo porque me mola mucho el rollito Bonnie and Clyde y ya está. O sea, pero, bueno, no sé. Esperemos que no sea una corriente de estas que se haga bola como pasó con Spider-Man o con The Last of Us 2 en su momento y que ahora haya una caza de brujas contra Grand Theft Auto 6 porque hay una mujer latina de protagonista. Sería lamentable, la verdad. Y más siendo Grand Theft Auto, repito, con la gran diversidad que ha tenido esa franquicia desde que se concibió. Porque ha sido una franquicia que ha tocado un montón de guetos diferentes, un montón de localizaciones diferentes, un montón de razas diferentes, un montón de todo. O sea, en GTA ha habido de todo siempre. Es como criticar Cyberpunk 2, por ejemplo, dentro de X años porque tiene mucha diversidad cuando el uno es el juego probablemente con mayor diversidad de la industria del videojuego. Entonces, no tiene sentido y solo espero que la gente que diga esas tonterías se desacredite ya sola y que la gente no caiga en estupideces porque de verdad que no tiene nada que ver que una mujer latina sea protagonista de Grand Theft Auto 6 para que el juego sea woke. De verdad, me parece estúpido. Así que nada, espero que las críticas no vengan por ahí y que haya gente diciendo que tiene malos gráficos porque simplemente no quiere ver una mujer como protagonista. Yo, personalmente, para nada me parece que tenga malos gráficos. Quizás tampoco están a la vanguardia como he dicho antes, pero bueno, habrá que ver más trailers, habrá que ver más cositas y por supuesto estaremos reaccionando aquí a todas las noticias que salgan de Grand Theft Auto y de todos los videojuegos que nos gustan. Así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!